Música Música ¿Quieres venir? ¡Súbito! Una través ¡Oh! ¡Incuentro! ¡Ahora, ahora! ¡Mira, mira! ¡Adesso que he imparado! ¡Ale! ¡Ale! Y ahí parece como Tarzán ¡Tarzán! Música 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 Yo no sé por qué no te tengo Pero tú me has caído, pero yo te lo tengo No me enabuiste, ya que mi corazón rompiste Dime por qué lo hiciste De mí te reíste, como pudiste Me maltrataste y luego te fuiste Mírame ahora, vamos a Dora Que estoy aquí mientras pasan las horas Siguen pasando y yo esperando Minuto a minuto estoy agonizando Mírame, mírame, dime que veo Mírame, mírame, dime que veo Mírame, mírame, dime que veo Si no ves un hombre que por ti loco se está volviendo Mírame, mírame, dime que veo Pues yo por ti me estoy muriendo Yo no sé por qué no te tengo Me estoy perdiendo Dime si ves esto destrozado Dime, dime, me siento agabado Dime, dime que no puedes estar conmigo Que no me quieres para no hacerme de ilusión Escapata No, 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 no No, 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 no No, 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 no Giovanni Boccarini, Costa Rica Paso de Selva Dio, Italia Poquito a poco y yo delirando Como mi beso me fue matando Poquito a poco y yo delirando Pero ya basta Se acabó el chiste Páganas por todo el mal que me hiciste Páganas Mírame, mírame, dime que veo Mírame, mírame Mírame, 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 mí